Música Invitados por la Oficina de Desarrollo Rural y la Empresa de Servicios Públicos en PUC nos embarcamos con las cámaras del Canal 3 en este recorrido que quizás muchos de ustedes estarán muy atentos ante las bellísimas imágenes y seguros de que les fascinará El punto de encuentro fue la vereda del Cisne donde recibimos algunas instrucciones de los que coordinaban la travesía y organizábamos nuestro equipamiento para el largo recorrido Bueno, hola amigos del Canal 3, estamos aquí en la vereda El Cisne, nos encontramos en la vereda Cisne ya atalajándonos para correr la montaña subir hacia lo más alto de la cordillera para empezar a descender hacia el nacimiento de la quebrada La Viciosa Bueno, el objetivo del día de hoy es querer llevarle todas las imágenes a todos ustedes los televidentes de la quebrada La Viciosa, lo bello que es nuestro municipio, lo bello que es esa quebrada nos acompaña empresas públicas, nos acompaña de la alcaldía, todo y... Concejales Concejales, también vienen comunidades, biólogos, ingenieros, vienen personas de pronto que a medida que vayamos comenzando a subir, hay una cosa que se le llama soroche, pues aquí no lo vamos a tener pero sí de pronto a medida que vayamos subiendo por allá los 2500, 2800 van a sentir mareo, dolor de cabeza, entonces pues eso también hay que tenerlo, paramos, hacemos una pausa para que no le vaya a agudizar porque eso nos va a producir dolor de cabeza y vómito, entonces paramos, nos aclimatamos un poquito y volvemos y continuamos el recorrido A pesar que la lluvia nos acompañaba durante gran parte del recorrido, nuestros rostros reflejaban la alegría y admiración de poder disfrutar este maravilloso viaje, que algunos ya habían hecho y que la mayoría de los que caminábamos nos causaba sorpresa, de observar tanta riqueza junta y eso hacía que nos llenáramos de mucha más fuerza para el continuar Poco a poco se notaba el cansancio, pero en ningún momento llegó a derrotarnos, al contrario, deleitamos un delicioso almuerzo que nos dio las energías necesarias para continuar la ruta señalada Bueno amigos del canal, ya se encuentran almorzando nuestros compañeros, vamos a ver que hagan un receso Ya llevamos tres horas más o menos caminando y esperamos ya que almuercen, descansen un momentico y volvemos para acoger ya lo que es la selva ya internarnos un poco más en esa selva que se pueden enterrar Ya dentro de la montaña, con el camino más difícil por el barro y la humedad, tomábamos aliento para admirar los pequeños detalles que la misma naturaleza forma Los árboles majestuosos con sus joyajes verdes, oscuros, claros, más claros, los colores radiantes de los siete cueros y diferentes flores y el mismo aire puro hacían que el caminar se diera a pasos más lentos y aún así la misma naturaleza tan sabia nos indicaba la ruta a seguir Bueno, seguimos aquí en nuestro recorrido, estamos también con un acompañante Leonidas Leonidas, ¿qué tal la caminata? Pues muy buena, en realidad es una pendiente que invitar a todos los gualupanos para que la recorran es bueno conocer nuestra región y saber qué pendientes, qué veredas, qué situaciones tenemos sabemos que nuestra geografía es montañosa, pero es bueno conocerla Ya al descender montaña abajo hacia la quebrada, las gotas de agua que escurrían de los musgos y las mismas fuentecitas que salían con delicadeza, nos enseñaban la majestuosidad de la naturaleza al proveernos de tan preciado líquido, las palabras se quedan cortas para poder describir todo lo admirado los dejamos con el canto del agua que les permite reflexionar y proteger tanta riqueza natural con chifra que ve la pieza aquí, 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 aquí Gracias.